Son 106.5 Primicia del Sol de la Mañana Primicia del Sol de la Mañana Adelante Ramón Carmona, adelante Ramón Carmona Sí, buenos días a todos jóvenes Sí Como está de lo que está de moda ahora El juego final de Liceo y Águila Esta Primicia Por el bolazo de anoche La Germín Mercedes Por el picho de las Águilas Samuel de Nuno Esta suspensión Esta madrugada dio el presidente de la liga Pisterio Sí El mani de las Águilas Lino Rivera, multado por 25 mil pesos Ok Samuel de Nuno, el pitcher, le dio el bolazo a Germín Eh, suspendió por un juego Ok El asistente del mani de Liceo y el Mercedes 25 mil pesos Pero, pero ya está suspensión por un juego Carmona Quiere decir que él puede ir a Santiago hoy Y entonces Y jugar el segundo juego Pero que si él piche en el primero no va a poder piche en el segundo Así que como quiera eso no tiene sentido De Nuno Como quiera, él nada más puede participar en uno Sí 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 Es relevista él Luis Vázquez, el pitcher Liceo, suspendió, multado por 25 mil pesos Es decir, me imagino que eso aplique en el primer partido, la sanción Exactamente Entonces repítenos las sanciones, por favor Lino Rivera, 25 mil pesos Sí Samuel de Nuno, suspendió por un juego Ok Mario Guerrero, suspendió, eh, 25 mil pesos Luis Vázquez, 25 mil pesos Fue correcto por el presidente de la liga Porque lo que vi ayer, no se puede hacer eso Bueno No importa si fue de, si fue de maldad o no fue de maldad No se puede, hay que parar eso Porque hay muchos muchachos de esos Que Mediolín siempre lo para Por un, eh, más en esta época Porque los campos de entrenamiento están ahí Ellos son amigos, son hermanos No son fanáticos, no son apostadores, nada de eso Esos muchachos fuera del terreno son hermanos Los que ustedes vean, los fanáticos se vuelven locos No, esos muchachos son hermanos todos Y el Min tuvieron que sacarlo Para llevarlo al médico anoche Cargado Porque se le hincharon las pantorrillas del pelotazo No creo que juegue hoy El Iseo viajó anoche a Santiago Por favor, es al lado de la tarde A los, el negro Sí, adelante Oye A los dueños de empresas Que si un, si hoy hay, si un empleado dice Me duele la cabeza, por favor, por la causa No se ponga guapo Claro Porque el de hoy, del lado de la tarde Nadie se lo puede perder Carbona Decían que no llegaba a Grande Liga Y mírenlo, hay 16 años de Grande Liga Y él se quedó en su pueblo Mantiene a su pueblo Le tiene, le tiene negocio a todos ahí Y más de 3 mil personas recibieron en, 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 don, don Gregorio Palenque Que bueno En Iseo Eso fue Y creo que el jueves va a visitar el presidente de la república Bueno Porque hoy, hoy sigue el diálogo de Venezuela Sí, hoy sigue el diálogo Bueno, pues gracias Carmo, una gracia Cuídense Gracias